Chineado que muchos, 650 kilos de fuerza, 650 kilos de potencia, no soporta tener nada en sus lomos. Aquí es donde nace la grande jugada, aquí es donde nace la grande historia de Costa Rica, para vivirla y disfrutarla. Se le se le odia a mi sello Costa Rica, para vivirla, se le ha sienta a lo mejor en este momento. Un animal espectacular, que rellena totalmente el rectángulo de las aventuras, de las emociones, es el Casi Nada, con 650 kilos de pura bravura. De sensación taurina para Costa Rica, aquí llega el montador, se le sienta a lo mejor, no va a sacar a pelea de la llave a mi sello, el Casi Nada, los amigos, viene la pelea de Costa Rica, se le le sienta al montador. La segunda y última oportunidad para este montador que viene del extranjero, para vivir una aventura extrema, en el redondel más importante de Costa Rica. Se cruza la mirada, vuelve el combate, vuelve la pelea de Costa Rica, ahí no tiene el grande sello, no va a sacar a pelear, en el pie a profundo, viene, viene la pelea, se daña, viene el combate, viene la pelea de Costa Rica. La tensión en un solo punto, todo mundo dice, todo mundo habla, una experiencia, porque se viene el Casi Nada, con 650 kilos de poder y bravura. Ahora sí, se saluda a los dos, viene la pelea, se le reaciende al gran diseño, viene el combate, pilló fuerza, sale, arriba, con fondo, redondeando, arriba, se queda, jalando, arriba, con fondo, peleando, arriba, más arriba, con fondo, se aplaude Costa Rica, con fondo, se aplaude Costa Rica. Le paró el acero al montador, le paró las espuelas, con determinación, sale, 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 espectacular Costa Rica. Jugadota, 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 jugadota. Se bajó como pudo, así es, este era Adrián Briseña, en una jugada de gran riñón. Aquí está viva la Costa Rica, desde la tierra, desde la arena, que embate del toro, como repara, como brinca, le suelta sus manos, sabe que va bien puesto los 7 milímetros de acero. Estilo libre, inconfundible, no le mueve las sentaderas, no le mueve las espuelas, con coraje. El montador peleó como pelean los grandes, uno de los dos tenía que ser el ganador, hizo más de los 8 segundos, completó la jugada, una más, del campeonato nacional de monta. Donde hay un millón de colones, al primer lugar, 500 mil al segundo, y 250 mil al tercero. Desde otro ángulo, para que usted lo viva, las tomas que hace nuestro compañero, el trabajo que le lleva a Canal 13, este es lo que le llevamos a Costa Rica. Como si usted hubiera metido dentro de la manga, como si usted hubiera metido también fuera el montador. Y acabamos de vivir un jugadón, mi buen amigo, Ronnie La Perla Celaya. Jugadón que disfrutamos y compartimos, al igual que cada uno de los platillos que tiene la gran chicharronera de Hacienda Salitrillos. Donde le invitamos a pasar una experiencia pura vida. Estamos en Salitrillos de Acerrí, les esperamos con los brazos abiertos, una oportunidad de disfrutar y compartir en familia. Somos la gran chicharronera de Hacienda Salitrillos. Bueno, y aquí definitivamente ganamos todos el elenco que la pasamos espectacular, la gente en casita y también los que vienen a la gradería. Precisamente, Marcela Negrini nos va a decir cuáles son esas familias que se ganaron la posibilidad de estar en nuestro palco VIP. Marcela. Y es bueno, aquí me encuentro, me encuentro con la familia López. Felicidades, ellos fueron una de las familias ganadoras de las entradas VIP que tenemos para un día de estos. Así que muchísimas felicidades, toda la gente estaba apuntadísima votando, muchísimas gracias. Muchas gracias a toda nuestra familia y a todos nuestros amigos que nos superaron.